Oye, aunque es de noche, hace buen tiempo, en la terraza. ¿Vamos a la terraza y grabamos allí? ¿O nos quedamos? ¿Qué hago? ¿Me voy a la terraza o me quedo aquí? ¿Por qué digo voy a la terraza o me voy a la terraza? ¿Cuál es la diferencia entre ir e irse? ¡Hola, hispanófilos e hispanófigas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy vamos a trabajar con un tema que vosotros me habéis pedido y que vosotros habéis votado. Porque en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre el verbo ir y el verbo irse, que en realidad es mucho más sencilla de lo que parece. Bien, pues en el vídeo anterior, cuando expliqué la diferencia entre lo que y el que, también os pedí sugerencias, como la que dejasteis por aquí, por aquí o por aquí, para futuros vídeos. Así que yo cogí estas sugerencias, bueno, para evitar errores, tomé estas sugerencias e hice una votación en la comunidad de YouTube. Y finalmente salió elegido este tema, el tema de la diferencia entre ir e irse. Casi, casi se han elegido el otro tema de las perífrasis. Así que, si queréis elegir temas para el próximo vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, activar las notificaciones y por supuesto, dejar la sugerencia en este vídeo, en los comentarios. Porque yo voy a tomar todas estas, bueno, voy a decir voy a coger, porque aquí en España utilizamos el verbo coger. Voy a coger todas estas sugerencias, y un par de días después de publicar el vídeo, haré una votación. Así que el próximo vídeo, lo vas a elegir tú. Bien, bueno, pues ya no te entretengo más, ya no te doy más la lata, es que me pongo a hablar, me pongo a hablar, y es que no paro, y te entretengo, y te hago perder el tiempo. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, bueno, pues vamos a empezar el vídeo. La principal diferencia entre el verbo ir y el verbo irse, es básicamente una cuestión de perspectiva. ¿De qué? ¡De perspectiva! Bien, estos dos verbos expresan algo muy parecido, pero tienen una pequeña diferencia. Y la diferencia está en el sentido que tiene cada uno de estos verbos. Me explico. Utilizamos el verbo ir, para simplemente expresar que nos desplazamos a un lugar. Yo puedo decir, por ejemplo, voy al Caribe. Básicamente, lo que estoy diciendo es que me desplazo hacia el Caribe, ¿no? Físicamente, voy a ir al Caribe. Pues de vacaciones, o de lo que sea. O también puedo decir, me voy al Caribe. ¿Cuál es la diferencia? Pues que al utilizar el verbo irse, me voy al Caribe, lo que estoy expresando, el punto de vista que estoy dando, es que voy a abandonar mi preciosa ciudad, voy a abandonar Málaga, y me voy al Caribe. Esa es la principal diferencia entre estos dos verbos. ¡Ah, muy bien! Y ya está, ya terminas el vídeo, ¿no? No, por supuesto que no. Ahora te voy a dar algunos ejemplos. Bien, imagina que yo, pues yo ahora mismo estoy en Málaga, en Fuengirola, en mi ciudad. Estoy aquí muy tranquilo. Estoy muy tranquilito aquí, estoy tranquilísimo, pero quiero ir a Barcelona. Quiero ir a Barcelona por cualquier motivo. Yo perfectamente puedo decir, voy a ir a Barcelona. Chicos, nos vemos la semana que viene, voy a Barcelona. O también puedo decir, chicos, nos vemos la semana que viene, me voy a Barcelona. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, pues básicamente, puedo utilizar las dos frases, las dos son completamente correctas. Pero si yo digo, voy a Barcelona, estoy haciendo énfasis a que simplemente me desplazo hacia la ciudad de Barcelona. ¡Ah! Y si dices, me voy a Barcelona, estás haciendo énfasis es en que abandonas Málaga. Efectivamente, si yo digo, me voy a Barcelona, aunque no lo diga en la frase, pero estoy expresando que abandono un lugar, en este caso, pues dejo mi ciudad, dejo Fuengirola, para irme a Barcelona. Esta es la principal diferencia entre el verbo ir y el verbo irse. Otro ejemplo más, como he dicho antes, hablando del Caribe. Yo el año pasado tuve vacaciones. Yo puedo decir que fui al Caribe, bueno, a México, a donde sea, fui al Caribe, o puedo decir, me fui al Caribe. ¿Y la diferencia dónde está? Pues la diferencia es lo que acabo de explicar. Si yo digo, fui al Caribe, lo que estoy transmitiendo entre tú y yo, es que simplemente me desplacé, hubo un movimiento, y me fui al Caribe. Y si yo digo, me fui al Caribe, pues lo que estoy expresando es que, pues dentro de lo que tú y yo entendemos, salí de un lugar, en este caso, de mi ciudad, o de mi casa, o de donde sea, salí, abandoné un lugar, para ir a otro lugar, en este caso, para ir al Caribe. Me fui al Caribe. Voy. Bien, como acabas de escuchar, alguien ha llamado a la puerta, y yo simplemente he dicho, voy, y he abierto la puerta, que la tengo aquí, muy cerca. Pero ¿qué pasa si yo ahora digo, chicos, me voy? Pues básicamente tendría que coger mis cosas, apagar el vídeo, y irme a otro sitio. ¿Por qué? Porque si te digo, si yo a ti te digo, me voy, pues básicamente, lo que estoy expresando, es que abandono este lugar. Bueno, ¿y ya has terminado el vídeo? No, 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 por supuesto, no hemos terminado. Lo que pasa, es que tengo que ir al supermercado, y tengo que comprar algunas cosas. Y por eso, voy a ir al supermercado. No sé para qué me miro la muñeca, si no tengo reloj. ¡Uh! Vaya, se está haciendo tarde, chicos. Me voy al súper. Pues aquí tenemos otro ejemplo. Voy al súper, o al supermercado, o me voy al súper. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería correcta? En realidad, podemos utilizar las dos frases. Ir o irse. Voy al súper, o me voy al súper. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Simplemente, si utilizamos voy al súper, lo que te estoy transmitiendo, el sentido que yo quiero transmitirte a ti, es que simplemente me desplazo hacia el supermercado. Y si digo me voy al súper, lo que te quiero transmitir, es que me voy a ir de esta casa, voy a abandonar este espacio, para ir a otro. Y por eso el título de este vídeo, me voy de YouTube. No me voy de YouTube, no abandono YouTube. Por eso, te estoy diciendo, me voy de YouTube. Porque si uso el verbo irse, en este caso, me voy de YouTube, suele ir con la preposición de, me voy de YouTube, lo que te estoy diciendo, es que abandono YouTube, para irme a otro lugar. En este caso, no pasa eso. Pero para que entiendas, cuál es la diferencia, entre estos dos verbos. No tendría sentido, por ejemplo, decir voy a YouTube. No tiene realmente sentido. Pero sí tiene sentido decir, me voy de YouTube. ¿Por qué? Pues porque estoy abandonando este lugar. YouTube, en este caso. Hay una frase muy común que dice, te vas o te quedas. Te vas, abandonas este lugar o te quedas en este lugar. No tendría sentido decir esta frase de la siguiente forma, vas o te quedas. No, porque al utilizar el verbo, quedarse en un lugar, quedarse en un lugar, que significa permanecer en un lugar. Por el otro lado, tenemos que utilizar un verbo, que signifique abandonar un lugar. En este caso, sería irse. Y por eso, la frase, te vas o te quedas, no se podría utilizar con el verbo ir. No podríamos decir, vas o te quedas. Tiene que ser, te vas o te quedas. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. No te vayas, no te vayas todavía. No te vayas a otro vídeo. Quédate, quédate aquí. Vamos a ver una última cosa. Bien, bueno, pues como siempre, espero que hayas aprendido un montón de español. Si es así, deja un ejemplo en los comentarios, para que yo pueda ver que has entendido la diferencia entre estos dos verbos. Que en realidad, es una cuestión de perspectiva, como te he dicho al principio de este vídeo. No olvides dejar tus ejemplos, que yo siempre voy a estar mirando. Y si quieres dejar alguna sugerencia más, ya sabes que yo utilizo estas sugerencias, para hacer próximos vídeos. Bueno, pues no olvides suscribirte al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! ¡Uff! Bueno, yo creo que... que no voy a ir a la terraza. Nah, me quedo aquí. Me quedo aquí. Eh, bueno, hace buen tiempo. Venga, vámonos a la terraza. Vámonos, venga. Vámonos, venga. Gracias por ver el video.